La verdad que muy contento de llegar a Villa Constitución en esta oportunidad para presentar nuestro humilde libro, nuestro humilde aporte literario de la discusión política sobre un tema central, que es la discusión sobre la concentración de la tierra, que es la discusión sobre la segmentación de impuestos para los pequeños productores. Y bueno, este libro recoge una propuesta legislativa que en su momento tuvimos hace ya dos años en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a la rebaja del impuesto inmobiliario rural en un 50% para los pequeños propietarios rurales y también la creación de un fondo de afectación específica para infraestructura rural y fomento de actividades económicas en pueblos de hasta 1.500 habitantes, que son en definitiva la mayoría de los pueblos de la ciudad y de las provincias de Santa Fe. Así que contento de haber hecho este aporte, contento de venir a discutir y a escuchar un poco a la ciudadanía sobre un tema tan importante como es el modelo productivo santafecino y esta necesidad de descongestionar también las grandes urbes. Bueno, es un pequeño aporte del que me siento orgulloso como recopilador de varios textos importantes, entre esos el de Pedro Peretti, el de Margarita Portapila, el de Fernando Martínez, que son todas y todos especialistas en el tema agropecuario y me permitieron llevar esta propuesta a este literato que estamos presentando hoy en Villa Constitución para discutir también sobre ambiente y salud. Bueno, justamente con la participación de otras personas que aportan al Libro. Sí, el objetivo es poner en tensión claramente el modelo productivo santafesino, el modelo del monocultivo y el modelo claramente de acumulación de tierra. Nosotros entendemos que parte de los problemas que estamos viviendo en términos ambientales tienen que ver también con el cambio agrupto en el modelo productivo. El modelo de los agronegocios, el modelo del monocultivo de soja, ha llevado claramente a un proceso de deterioro de la tierra, a un proceso de concentración de la misma y a un proceso de desaparición de los pequeños propietarios productores. Si uno toma en cuenta un censo rural agropecuario, desde hace unos 30 años a la fecha se ha perdido prácticamente el 45-50% de los propietarios productores que eran dueños de la tierra y en el caso de los pequeños propietarios productores más aún. El desafío es seguir manteniendo volúmenes de producción, seguir dándole herramientas a nuestro campo, pero también tener en cuenta la complejidad de la producción para que se pueda desarrollar la actividad agrícola con la actividad pecuaria en esta idea de la chacra mixta que tanto se ha perdido en la provincia de Santa Fe y en la Argentina y que por lo menos para nosotros necesitamos recuperarnos. Pasamos al plano político, año 2023, de elecciones. Bueno, ¿cómo comenzaron justamente este año y cómo lo encararán de aquí hasta el día de las elecciones? Bueno, lo comenzamos transitando toda la provincia como terminamos el año pasado con la firme convicción de poder llegar a inscribir en mayo una precandidatura a gobernador que me permita competir en la interna del frente de todos. Yo creo que la política necesita recuperar expectativas en la sociedad, recuperar interpelación en la comunidad y volver a transformarse en una herramienta en la que la sociedad crea que puede resolver sus problemas. Y en ese contexto, inscribo en precandidatura a gobernador. Con 43 años, creo que la sociedad post-pandemia está buscando rediscutir nuevos liderazgos y tratar de conformar una agenda futura que nos permita salir de un círculo vicioso de discutir recurrentemente los mismos temas y abordar las problemáticas presentes con una mirada de futuro. ¿Qué vamos a hacer con el empleo de los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con los consumos problemáticos? ¿Qué vamos a hacer con el ambiente? ¿Qué vamos a hacer con la producción y el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la salud y con la educación? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo territorial y el hábitat? De eso queremos hablar, de eso queremos conformar una propuesta para que Santa Fe, que es la provincia más rica de Argentina, también tenga incorporada la idea de que su gente, que su pueblo tiene que vivir también con niveles de dignidad suficientes para tener una vida que merezca ser vivida, vivas o estés donde estés en la provincia de Santa Fe. Así que muy contentos desde la corriente nacional de la admitancia de inscribir esta precandidatura a gobernador, que seguramente contará con una lista de concejales y de intendentes en Villa Constitución y que seguramente también con un candidato o una candidata a senadora. Así que la verdad que estamos contentos de recorrer toda la provincia y de seguir con una ruta que empezó hace más de 15 años, ya por 2003, 2004, con Néstor y con Cristina Fernández de Kirchner y obviamente en la provincia de Santa Fe con Agustín Rossi también. En ese recorrido que tienen por la provincia, ¿qué es lo que más le pide la gente? Bueno, la diversidad de la provincia también se comprueba en la diversidad de la agenda. Cuando uno va a Rosario, naturalmente que el tema que aparece es la inseguridad, hoy por hoy con una violencia urbana creciente que es insoslayable. Cuando uno se aleja de los grandes centros urbanos y sale de la problemática de la seguridad o del narcotráfico, de los consumos problemáticos, en el sur claramente todavía falta infraestructura para el desarrollo productivo, fundamentalmente en el norte provincial. Y en los lugares más pequeños, obviamente que la idea es tratar de que la gente no tenga que emigrar a los grandes centros urbanos para conseguir educación de calidad, para conseguir un trabajo de calidad y en definitiva para poder desarrollar su vida. Eso sumada con una demanda que yo creo que es la demanda que interpela a las nuevas generaciones, como es la problemática ambiental, me parece que son algunas de las cosas que nosotros vamos a poder expresar en la campaña respecto a las problemáticas que recogemos en toda la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, la de la seguridad es la problemática más fuerte y más difícil que tiene la política por resolver en Santa Fe, claramente en la ciudad de Rosario. Y la de los consumos problemáticos en los jóvenes, la de las adicciones, también es una problemática que yo creo que hay que trabajar con una política diferente del Estado. No hay un lugar en la provincia de Santa Fe en donde la provincia, donde el Estado provincial se pueda hacer cargo de trabajar en la problemática de las adicciones, así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante para que la salud pública tenga respuesta inmediata en esos lugares y tengamos la posibilidad de que la droga, de los consumos problemáticos no sea un problema para nuestros pibes y para nuestras pibas.